En el tiempo del Deporte y en la previa de la Jornada de nuestros Reyes Magos hay que dar el salto Y anticiparse a lo que va a ocurrir en el próximo Fin de semana y es que Estamos hablando del primer fin de semana De enero, el primer fin de semana Del 2023 donde Vuelve la competición Sobre todo la futbolística Que es la primera en iniciar Los pasos en este año Volvemos como no a la tercera división Como ya les comentábamos a lo largo de la semana Y lo hará con el inicio de la Segunda vuelta en la que El CF Motril Pese a los muchos problemas Que tiene durante esta temporada Quiere demostrar que la evolución De las últimas jornadas Es ascendente y por tanto Positiva, por lo que quiere lograr Buenos resultados que lo Alejen definitivamente De la zona de descenso Un Motril, recordamos, que Inicia este 23 con muchos Problemas, uno de ellos es la marcha Del almuñequero Goku Que ha dejado ya definitivamente La disciplina blanquiazul Esto motiva Que ante la no incorporación De nuevos jugadores para el partido Frente al Real Jaén El domingo a las 5 de la tarde Borja Barderas Tendrá que disponer tan solo De 16 jugadores para la expedición Que igual mismo Podría completar con algún Miembro de la academia Un problema más para este entrenador En un mes que tiene compromisos Muy complicados Ya que, recordamos, el Jaén Es el líder Y después de hacerle la visita De momento al líder De la clasificación Visitará, esperemos, en el Escribano Castilla Al Marbella Y a continuación Al Málaga City Otros huesos Duros de roer Además, como decimos Para esta semana Algunos jugadores Han llegado Según parece Con problemas físicos Recordamos Que este próximo compromiso A las 5 de la tarde El próximo domingo En la Casa del Jaén Este se presenta Como el gran candidato Al ascenso En base al potencial Y al gran equipo Que han presentado Para esta temporada Difícil las cosas Por tanto Para el equipo De Borja Barderas Pero, en este caso Aún así Viajarán con mucha ilusión Para intentar conseguir El mejor resultado posible Y, como decimos Salir de esa zona De descenso Por otro lado También recordamos Que el equipo De la Academia En este caso El filial motrileño Jugará en Motril Lo hará concretamente En el campo Del Cerrillo Y lo hará concretamente A las 12 de la mañana Contra el equipo De Durcal En ese trofeo Diputación Toda la suerte Del mundo Para ambos equipos Que, como decimos Inician la temporada Blanquiazul Para nuestra ciudad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!